Esta noche, momentos que no volverán de hacer de aquellos poemas tristes como una oración una oración que tiene mucho amor porque yo te tome alguna vez tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando tu amor y aquí estoy recordando cada día y cada noche me entregas con tu amor cuando te quiero, cuando te amo y te dedico esta canción recordar esta noche, momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración una oración que tiene mucho amor como el que yo te tome alguna vez tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando tu amor ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!